A esta hora precisamente hacemos un contacto informativo con nuestro compañero Roger Villegas quien se encuentra en el Panteón Nacional aquí en Caracas para la izada de bandera y el comienzo de las actividades con motivo a esta importante fecha. Adelante Roger. Así es, gracias por el presente contacto informativo. A esta hora nos encontramos en este espacio importante de la historia venezolana. El Complejo Monumental Panteón Nacional, el Mausoleo del Libertador con motivo de la ceremonia de izada de la bandera nacional para conmemorar el aniversario 236 del natalicio del Libertador, Simón Bolívar. En nombre del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de izada de la bandera nacional con motivo de celebrarse el 200º 36º aniversario del natalicio del Libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. El 100º 96º aniversario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, Día de la Armada Nacional Bolivariana y Día de Fiesta Nacional. Entrega de la bandera nacional por parte del ciudadano Antony Coello, Viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, al ciudadano Mayor General Néstor Luis Reverol Torres, Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicio y Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Gracias. Y este a su vez, al Brigadier Mayor Michael Israel Laramarcano, de la agrupación de cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Leales siempre. No hay dólares nunca. Mi mayor general, buenos días. Buenos días. Permiso para hablar con usted. Adelante. Solicito su autorización para recibir nuestra gloriosa bandera nacional. Autorizado. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Leales siempre. Traidores nunca. Mi mayor general, permiso para retirarme. Autorizado. De laacia. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Gracias! Sus padres fueron Juan Vicente Bolívar y Ponte y Doña María de la Concepción Palacios y Blanco, ambos criollos. Quedó huérfano cuando apenas tenía nueve años. La audiencia encargó su educación a Simón Rodríguez. Hasta el acta principal del Foro Libertador por parte de los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, acompañado por las autoridades presentes en ese acto. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Nueve años. La audiencia encargó su educación a Simón Rodríguez, quien lo inició en el estudio de los enciclopedistas franceses. A los 15 años, en 1799, Simón Bolívar se fue a España para continuar con su educación junto a su amigo Esteban Escobar. En ese país, Bolívar conoció a María Teresa Rodríguez del Toro, con quien se casó en 1802. Al poco tiempo de volver a Venezuela, en 1803, María Teresa murió de fiebre amarilla. Su muerte afectó de gran manera a Bolívar, quien juró jamás volver a casarse. Promesa que mantuvo el resto de su vida. Con solo 22 años, juró luchar por la libertad de su patria. El ejército que comandó, siempre libertó, nunca conquistó. Con solo 47 años, peleó en 472 batallas, siendo derrotado solo 6 veces. Sus ideas de libertad fueron escritas en 92 proclamas, muchas de ellas fueron dictadas de forma simultánea y en diferentes idiomas a distintos secretarios. Fue jefe de Estado de 5 naciones. El pensamiento de libertador es la raíz fundamental y ideológica de la Revolución Bolivariana, adoptado a las circunstancias actuales en la guía del pueblo venezolano, en la senda de la Revolución Bolivariana, y una convocatoria a los pueblos de nuestra América para luchar juntos por la independencia económica. El 24 de julio se llevó a cabo en aguas del lago de Paracaibo el encuentro naval entre la escuadra heroísta, al mando del español Capitán del Río Ángel Laborde, y la patriota comandada por el almirante José Prudencio Padilla. Los realistas trotaban con 37 buques y 67 cañones, mientras que los patriotas comandaban 22 buques con 85 cañones. El enfrentamiento se inició a las 3 y 15, y el fuego cesó a las 5 y 30 de la tarde, con el triunfo para los patriotas. La batalla naval del lago es considerada el sello definitivo de la independencia venezolana, ya que el último representante de la corona española, el capitán general Francisco Tomás Morales, titula ante esta derrota y abandona el país. ¡Gracias! 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 Ahí vemos a través de las pantallas de venezolana de televisión a los cadetes de la Academia Militar Bolivariana, ha desplegado el tricolor nacional, y también vemos a las autoridades del gobierno nacional, haciendo acto de presencia en esta ceremonia de izada del tricolor, a propósito del 236 aniversario del nacimiento del padre de la patria, Simón Bolivar. Bolivar, después de perder a su esposa, regresó a España con su tutor y amigo Simón Rodríguez. Por parte del ciudadano mayor general, Néstor Luis Reverol Torres, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El ciudadano Aristóbulo Isturiz, vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones, y ministro del Poder Popular para la Educación. La ciudadana Yomana Cotej, ministra del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional. La ciudadana Mayelin Raquel Arias, ministra del Poder Popular de Agricultura Urbana. La ciudadana Aloa Núñez, ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. La ciudadana Estela Lugo, ministra del Poder Popular para el Turismo. La ciudadana Iris Varela, ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. La ciudadana Blanca Ecaut, ministra del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. El ciudadano Germán Eduardo Piñate, ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. El ciudadano Ucbel Roa, ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria. El ciudadano Erick Rangel, ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo. El ciudadano Hipólito Abreu, ministro del Poder Popular para el Transporte. El ciudadano Mayor General Gerardo Izquierdo Torres, ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz. Y el ciudadano Anturico Elo, viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica. Igno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, interpretado por la Banda Marcial de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, dirigida por el sargento ayudante Edi Silva. Con vista a la bandera nacional, atención presente en... ¡Abre! ¡Abre! ¡Gracias! 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 ¡Al hombro! ¡Abir! Desplazamiento de las autoridades hasta la puerta principal del Panteón Nacional. Hoy son 236 años del nacimiento del líder más grande que jamás haya parido la tierra americana. Nuestro libertador Simón Bolívar, independencia o nada, dijeron Simón Bolívar y Francisco de Miranda. Y hoy, 24 de julio del 2019, a 236 años que nació el genio de América, nosotros ratificamos ese compromiso. Nuestro libertador Simón Bolívar nace todos los días en nosotros mismos y en su pueblo, en los niños, en las niñas, en la lucha por la vida, por la justicia social. La lucha de Bolívar es la lucha de la revolución bolivariana, es la lucha que continuó Chávez y hoy, con dignidad, lleva adelante el presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros. ¡Aviscre! ¡Chum! Representación teatral, introspectiva de un héroe, por parte del niño Aderson La Cruz, dirigido por el profesor Joel Herrera, del grupo Somos Teatro. Libertador de Venezuela, el título más glorioso y satisfactorio para mí, que el centro de todos los imperios de la tierra. Este título que con orgullo llevo, es superior a todos los que ha recibido el orgullo humano. Muchos me conocen también como el hombre de las dificultades, desde que emprendí la lucha por la emancipación de los pueblos. Sin embargo, mi vida siempre ha sido una dura lucha contra los embates del destino. Mis primeros años de vida en Caracas, estuvieron asignados por la muerte de mi padre, y posteriormente, por la pérdida de mi madre. A pesar de estos dolorosos momentos, recibí el amor genuino de dos grandes mujeres, Impólita Bolívar, a quien considero como madre y mi padre. Y mi hija Matea Bolívar, compañera de Juegos de la Infancia, y quien me acompañó durante mi breve vida de casado con mi amada esposa, María Teresa Rodríguez del Toro. Noble mujer que la muerte me arrebató. Durante mi infancia y juventud, tuve entre mis maestros a don Andrés Bello, el padre Andújar, y a Simón Rodríguez. Samuel Robinson, quien me enseñó a amar la libertad de América, más que a la gloria propia. ¿Se acuerda usted, maestro, cuando fuimos juntos al Montesacro en Roma, a jurar sobre aquella tierra santa, la libertad de la patria? Ciertamente no habrá olvidado usted aquel día de eterna gloria para nosotros, día que anticipó, por decir así, un juramento profético a la misma esperanza que no debíamos tener. En este memorable juramento, recuerdo que expresé, juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor, y juro por la patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Señor, a lo largo de estos años, he aprendido, el que no abandona todo cuando se le consagra la gloria. Hoy sueño para mi pueblo, la libertad del nuevo mundo, que es la esperanza del universo. Palabras del ciudadano almirante Eladio Jiménez Rápida, viceministro de Educación para la Defensa, en representación de la Armada Bolivariana. Atención, fin. Ciudadano, ministro del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, mayor general Réstor Reverol, y vicepresidente sectorial. Ciudadano Aristóbulo Isturiz, ministro del Poder Popular para la Educación y vicepresidente sectorial de la República. De más ministros del Tren Ejecutivo del Poder Popular, de la Patria, autoridades civiles, autoridades militares, mayores generales y almirantes integrantes del Estado Mayor, Superior, Ampliado, y demás oficiales, almirantes generales presentes en este momento, oficiales superiores, tropa profesional, cadetes, compatriotas todos. ¡Avis, crees, chum! Augusto, escenario, el que tenemos hoy y en el que compartimos esta mañana caraqueña. Vaya cantidad de historia se encuentra en estos espacios que, pudiéramos decir, son místicos para la patria. A la espalda de quienes presidimos, de quien les habla, el Panteón Nacional, Panteón de los Héroes de la Patria. A la falda, o teniendo como fondo, el altar del Ávila. A nuestro frente, la bandera nacional, izada en el mástil de los inmortales. Nos encontramos nosotros hoy, julio de partos de la patria. Cuando uno se presenta a un escenario como este, para dar unas palabras, pasan muchas cosas por la cabeza, muchas ideas, muchos sentimientos. No obstante, no persigo otra cosa que desde lo más profundo de mi corazón, tomar la fibra de patriota y poder representar el sentimiento de los que nos encontramos aquí presentes. Vengo como un soldado más. Obviamente en mi condición de viceministro de Educación para la Defensa, pero como un soldado más. Representando al ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López. Al almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazos, comandante estratégico operacional. Y al Estado Mayor Superior, quien, además de dejar su saludo, desde muy temprano se encuentran cumpliendo actividades relacionadas a tan magna fecha. Hablaba de julio de partos. En 1783, tal cual un día como hoy, 24 de julio, nace en esta misma Caracas, sobre la que hoy pisamos, el libertador Simón Bolívar. El hombre de las dificultades, hermosamente representado por este niño que ha hecho una majestuosa presentación. El hombre de la integración, el hombre de la integración, el hombre de la patria grande, el hombre de la moral, el hombre de la honestidad, el hombre de la dignidad, el hombre que dejó marcada su vida para la eternidad, caraqueño, venezolano, y que hoy es un ícono de la independencia y un ícono antiimperialista vigente después de 200 años. 40 años después, ocurre la batalla naval del lago de Maracaibo. Vaya regalo cumpleaños obtuvo el libertador en sus 40 años. Una batalla que consolida la independencia de Venezuela. Porque si bien es cierto que en la batalla de Carabobo tenemos nuestra independencia, no es menos cierto que entre la batalla de Carabobo y la batalla naval del lago ocurren más de 80 combates y situaciones de armas. También es cierto que la batalla naval del lago nos deja dos eventos sumamente importantes. Uno, el desmembramiento, la aniquilación, pasa a ser inexistente, la escuadra realista en tierras, en nuestros mares patrios. Y por otro lado, ante la ausencia de una escuadra que pueda dar oxígeno, logística, a un ejército en tierra ante esta ausencia se firma la capitulación por parte del ejército realista el 3 de agosto del mismo año. Queda el ejército español reducido exclusivamente al área de Puerto Cabello. Esa escuadra bolivariana incipiente en la navegación por la Venezuela azul rompe la barra de entrada al canal para el lago de Maracaibo y se enfrenta a una escuadra realista mayor en medios y fuerzas y más grande hasta el momento y entiéndase bien solo hasta el momento en historia. Siete goletas patriotas se enfrentan a doce goletas realistas. contando las fuerzas sutiles y todas las embarcaciones menores veintidós plataformas de superficie patriotas se enfrentan a treinta y dos embarcaciones realistas. Mil doscientos hombres versus mil seiscientos hombres y la batalla naval del lago aún esa desventaja nos deja uno de los saldos más grandes inmensos honorables y dignos que podemos tener en nuestra historia patria. Doscientos hombres entre heridos y muertos por parte de los patriotas versus ochocientos hombres entre muertos y heridos por parte de los realistas. Nosotros ante tan importante acontecimiento y en particular la Armada Bolivariana ha tomado como referencia este ícono o este hito histórico para celebrar el día de la Armada Bolivariana. Pero hoy quienes estamos aquí más que celebrar venimos a ratificar nuestro compromiso con la independencia con la patria y con la soberanía de Venezuela porque así como aquellos hombres lograron vencer en la batalla naval del lago de Maracaibo hoy existe una voluntad inquebrantable en los hombres y mujeres de uniforme. Es la misma esencia doscientos años después aquellos hombres de hierro en buques de madera hoy hombres y mujeres de hierro en buques de acero pero somos los mismos herederos de la gloria libertaria de la patria no es fácil pretender ser heredero de tanta gloria pero sí que quede claro el mensaje tanto ayer como hoy la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el Comando Estratégico Operacional muy en particular la Armada Bolivariana hoy celebrando su día y la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular de acuerdo al sistema defensivo territorial están dispuestos a cualquier sacrificio que sea necesario para garantizar nuestra independencia y nuestra soberanía recientemente vengo a ocupar el cargo de comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular en ella a lo largo de estos dos años dimos importantes batallas para la historia contemporánea de Venezuela el evento del Ram Fortetis quien pretendía o realizaba estudios sismográficos para la explotación petrolera en aguas jurisdiccionales venezolanas fue atendido con una victoria más para la Revolución Bolivariana recientemente la incursión de la Guardacosta norteamericana en aguas jurisdiccionales venezolanas también fue atendido con dignidad honor con patriotismo por parte de nuestra región estratégica y de la Armada Bolivariana e igualmente la pretendida ayuda humanitaria ha sido garantizada la soberanía y la independencia de nuestros mares cuando hablábamos de julio de partos podemos mencionar también que aunque con cuatro días de diferencia en breve el 28 de julio también es día aniversario del nacimiento del natalicio del comandante eterno de la Revolución Bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías para concluir demos gracias a Dios por el momento histórico que nos corresponde vivir no tengamos ningún temor al sacrificio como lo hemos demostrado hasta el presente sigamos avante en garantizar nuestra independencia y soberanía hagamos honor mérito a eventos como estos el natalicio del libertador y la batalla naval del lago de Maracaibo sigamos avante y demos gracias a Dios por permitirnos tener la capacidad y el momento histórico para ofrendar nuestro sacrificio y nuestro esfuerzo por consolidar y garantizar hoy también 200 años después nuestra independencia sigamos avante que la patria nos necesita unidos unidad lucha batalla y victoria muchas gracias Chávez vive independencia y patria socialista leales siempre leales siempre leales siempre muchas gracias atención se invita a todos los presentes a la parte interna del mausoleo del libertador donde se realizará la ofrenda floral bien escuchamos palabras entonces del viceministro de educación para la defensa quien destacaba que es oportuno el escenario de esta mañana caraqueña para recordar la historia y la gloria de los líderes de la patria esto luego de la izada de la bandera nacional y también la interpretación de los jóvenes de la patria de la vida del libertador Simón Bolívar que no es más que el reflejo de la siembra del comandante eterno Hugo Chávez en cada uno de los venezolanos y es porque el lideral del libertador se formó a través del tiempo de la mano del maestro Simón Rodríguez de quien aprendió a amar la libertad y a la negra Hipólita que aunque no fue su madre le enseñó a desenvolverse en la vida formándole ese sentir por la justicia Bolívar Bolívar hoy ha vuelto con Chávez dejó de ser la estatua de bronce para estar en la memoria en el corazón y en las acciones del pueblo venezolano destacaba el viceministro de educación para la defensa que el hombre de las dificultades es el hombre libertario de América el hombre de la integración de la dignidad y que dejó marcada su vida para siempre y que hoy es un ícono vigente después de 200 años 40 años después de su nacimiento ocurre la batalla naval de Maracaibo una batalla que consolida la independencia que fueron más de 80 combates decía el viceministro para la defensa que este acto del día de hoy vienen a ratificar su compromiso con la patria con la independencia y la soberanía y que hoy existe una voluntad inquebrantable que es la misma esencia que igual que hace 200 años somos los mismos herederos de las glorias libertarias de la patria decía el viceministro que quedaba claro que el mensaje de tanto ayer como hoy de la fuerza armada nacional bolivariana están dispuestos a cualquier sacrificio para garantizar la libertad también mencionaba que era un julio de partos ya que en los próximos cuatro días también se enredirán distintos eventos en caracas y en todo el territorio nacional a propósito del nacimiento del libertador del siglo 21 el comandante eterno hugo chávez señoras y señores muy buenos días ceremonia de ofrenda floral ante el sarcófago que guarda los restos mortales del libertador y padre de la patria Simón Bolívar con motivo de celebrarse el ducentésimo trigésimo sexto aniversario del natalicio del libertador y padre de la patria grande el centésimo nonagésimo sexto aniversario de la batalla naval del lago de maracaibo día de la armada bolivariana y día de fiesta nacional será colocada por el viceministro por el mayor general Néstor Luis Rebelo Torres vicepresidente sectorial de obras públicas y servicio y ministro del poder popular para relaciones interiores mayor general Jesús Suárez Chorio jefe del estado mayor de la comandancia en jefe almirante Eladio Jiménez Ratia viceministro de educación para la defensa acompañado del vicealmirante Juan Carlos Otipaitube inspector general de la armada bolivariana vicealmirante Juan Carlos Márquez Fermín director naval de personal vicealmirante Kenny Gandica Pulido director de inteligencia naval almiranta Erika Virgüez viceministra de servicio para la defensa y de señores oficiales generales de nuestra fuerza armada nacional bolivariana es propicio el momento para recordar algunas frases del comandante eterno Hugo Chávez y es que 24 de julio día de júbilo para la patria toda y no solo para Venezuela sino para la patria grande de estos pueblos de nuestra América que 200 años después de iniciada la revolución de independencia por estos días hace 200 años hoy igual que ayer siguen luchando siguen batallando por esa plena independencia y por la creación de la patria humana de la patria grande de la patria nueva no se puede entender la vida de un ser humano y menos la vida de un hombre como Bolívar sin mirar el panorama que lo circundó que lo fue moldeando eran algunas palabras que ha mencionado o que fue mencionada por el comandante eterno Hugo Chávez y que también son importantes para recordarlas en este momento es que allí la circunstancia de nuestro tiempo 200 años después del nacimiento del padre de la patria somos herederos de verdad de su lucha somos nosotros portadores sin duda de su angustia de su batalla para hacer aquí verdaderamente una revolución social decía el comandante eterno Hugo Chávez en una de sus locuciones que en medio del júbilo del bicentenario conmemoramos padre Bolívar con los niños cantando y declamando con nuestros jóvenes entonando las gloriosas notas del himno patrio con nuestro pueblo alegre en las calles celebramos este nuevo aniversario trayéndote esa bandera liberada bordada hecha hecha con infinito amor en todos los rincones de nuestra patria venezolana Venezuela desde 1826 hasta 1970 estos honores fueron realizados a bordo de la Goleta de Guerra Venezolana Constitución el 21 de noviembre de 1842 cuando los sagrados restos del padre de la patria fueron trasladados por una falúa desde el muelle de Santa María hasta el costado de Estribor de la Goleta siendo subidos a bordo a las 16.30 horas estos honores deberán permanecer de aquel solemne acontecimiento de nuestras tradiciones navales constituye uno de los actos más relevantes de la ceremonia naval pues sus sonidos graves suaves y a veces agudos y estridentes en otras ocasiones elevan sus tonalidades sobre el fragor del combate por lo que utilizarlo para exaltar una autoridad una figura relevante o un héroe es el más alto honor que la patria navegando a todo trapo representado por sus buques de guerra y pabellón enarbolado pueden dispensar a un mortal de ejecutorias épicas así la pitada marinera es el honor de la saga épica de la escuadra libertadora brinda libertador y padre de la patria grande Simón Bolívar marcha épica de las fuerzas navales de las fuerzas navales ¡Gracias! 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 ¡Honores Militares! ¡Gracias! Bolívar no hacía otra cosa sino convocar al pueblo a consolidar la independencia nacional. Es lo mismo de lo que habló Chávez y lo que inspira el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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 Mayor General Jesús Suárez Chourio, Jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe. Ciudadano Aristó brute. Ciudano Aristóbulo Isturiz... Vicepresidente Sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones y Ministerio del Poder Popular para la Educación. Ciudadana Giovanna Coteis, Ministra del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional Almirante Eladio Jiménez Ratia, Viceministro de Educación para la Defensa Almirante Erika Virguejo Viedo, Viceministra de Servicio para la Defensa Vicealmirante Juan Carlos Oti Paitube, Inspector General de la Armada Bolivariana Ciudadana Mayerlin Raquel Arias, Ministra del Poder Popular de Agricultura Urbana Ciudadana Aloja Núñez, Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Ciudadana Estela Lugo, Ministra del Poder Popular para el Turismo Ciudadana Iris Varela, Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario Ciudadana Blanca y Caos, Ministra del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales Ciudadana Gabriela Jiménez Ramírez, Ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología Ciudadana Germán Eduardo Piñate, Ministra del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo Ciudadana Ernesto Villegas, Ministra del Poder Popular para la Cultura Ciudadana Uwe Roa, Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria Ciudadana Uwe Roa, Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria Ciudadana Uwe Roa, Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria Ciudadana Erick Rangel, Ministra del Poder Popular para el Ecosocialismo Ciudadana Eric Rangel, Ministra del Poder Popular para el Ecosocialismo Ciudadana Hipólito Abreu, Ministra del Poder Popular para el Transporte Ciudadano Mayor General Gerardo Izquierdo Torres Ministro de Estado para Nuevas Fronteras de Paz Ciudadano Antony Coelho, Viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica Señoras y señores, en nombre del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interes de Justicia ha concluido la ceremonia de ofrenda floral ante el sarcófago que guarda los restos mortales del libertador padre de la patria Simón Bolívar con motivo de celebrarse el 200º 36º aniversario de la gloriosa Batalla Naval del Lago de Maracaibo y Día de la Armada Bolivariana Por su amable atención y asistencia, muchas gracias Buenos días